La vida fue bonita contigo, era pura felicidad Pero hoy tú te has marchado con un pato de la alta sociedad Fuiste con él por el billete, pero él nunca va a poder complacerte Hoy es día de celebrar, con fechas y bucanas, vamos a festejar todas las noches Yo tengo que olvidar, estos días tan felices, me engañaste como una mujer sucia La parranda es para mí, y yo soy para las viejas Tú eres algo del pasado, me pongo pedo Yo te saco la vuelta, porque nunca quiero volver a verte Fuiste mala mujer, con mi pobre corazón Y te juro, y te juro Te voy a olvidar Hoy es día de celebrar, con fechas y bucanas, vamos a festejar toda la noche Yo tengo que olvidar, estos días tan felices, me engañaste como una mujer sucia La parranda es para mí, y yo soy para las viejas Tú eres algo del pasado, me pongo pedo Yo te saco la vuelta, porque nunca quiero volver a verte Fuiste mala mujer, con mi pobre corazón Y te juro, y te juro Te voy a olvidar